En combate pactado a 4 rounds y dentro de la categoría welter se enfrentan en el rincón rojo de la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires con un peso de 68 kilos, 550 gramos, 6, 8, 550 gramos para Fernando Ezequiel Farias. Y en el rincón azul de la provincia de Formosa con un peso de 69 kilos, 850 gramos, 6, 9, 850 gramos ¡Alto Javier Villalba! Árbitro de este combate el señor Jorge Basile son jueces el señor Ramón Cerdán, el señor Carlos Asinaro y el señor Manuel Vélez combate a 4 rounds, categoría welter. Se quede sentadito y todo libre en los rincónes. Santibáñez está cumpliendo 20 años con boxeo de primera. ¡Qué grande Perincho! Señoras y buenas noches, a la hora de la derecha, como los chocos de cabeza y los chocos de bajo. Se saludan en los rincones, mucha suerte. Alguna sonrisa socarrona, pero igual camaradería hay entre rincones y boxeadores. Ahora, murieron las sonrisas. Implorando en uno de los rincones, sacado como Marcelo Salas gritando un gol, está Villalba. ¿Como el chileno? No el chileno. El chileno huatón. Este es Parías, el hermano de Pokémon. Su padre que lo saludaba, todo listo, todo preparado y a boxear. Categoría super welter, verde y blanco, el hombre de camioneros. Parías, apodado manzana, metió la zurda, va que arriba, atención y después responde. Del otro lado, Villalba. Momento meteórico de pelea. Los dos mejores golpes fueron de Parías, sin embargo de contra lo enganchó Villalba. Caminay. Caminay, le dice, Vasile. Todo puede pasar a parar las antenas. Empezaron con todo los super welter. Marcado el ojo derecho de Farías quedó. Fue demasiado abierto el ataque Farías, por eso la respuesta fue positiva la de Villalba. Villalba la mete duro, ganó 4 de 4 por la vía rápida. Ojo manzana que son nuevitos en la materia. Farías, recién una pelea tiene Farías. Pegan duro los dos. El repiqueteo de Farías. Alto, alto, break. Sueltos. La cabeza arriba. Tremendo contra la embatida de Villalba. Villalba parece ser un boxeador tiempista que pega justo. Ya lo mostró en segundos que pega justo. Break, sueltos, sueltos. No hay tiempo ni de pestañear como arrancaron los muchachos. Fijate cómo pasa de las piernas pasivas a las piernas activas, de 0 a 100. Pasó atrás para Farías. Que tira golpe curvo, son hepática con la derecha. Viene en curva por debajo del codo zurdo de Villalba. Farías arriba, con zurda y derecha. Se hicieron de mimbre las piernas de Villalba recién. Que trastabilló. Pero Farías metió la zurda y también Villalba respondió. Pero hay muñeco a la lona inminente. Preparen esa lona roja porque en cualquier momento cae uno. 55 para el final. No dan resquicio, no dan tregua. La camaradería y el saludo previo que dan estos manos que van y vienen. Se abalanza demasiado Farías. Cuando conecta con un golpe, enseguida acorta demasiado la distancia y queda fuera de tiempo. Farías no se amedrenta. Pasó el chubasco para él. No mermó la calidad de envío sobre Villalba. Hay sangre en el rostro de Manzana. El hermano de Pokémon habló de Farías. Aljunín. 15 para el final. Alto, suelto, alto. El mejor round de la noche por ahora. Sin agarrar. Vamos. Separando Basile. Hubo cuenta contra Manzana que metió la derecha arriba. Fondo. Ahora responde con la zurda. Y acabó este round que ha sido para el marquito. Rincones trabajan en ellos. El turno de la ragaza. Te quiero ver, Eleonor, ahora. 10 para Villalba. 8 para Farías. Sufrió en la primera vuelta. En las veces en las cuales se decidió a atacar. Quedaba demasiado abierto, muy expuesto. Y ahí respondió siempre Villalba. Que trabajó en la respuesta, en el contragolpe, en la reacción. El que a ratos accionaba era Farías. Esta es la imagen de la primera caída. Y llegaba la cuenta de protección por parte de Basile. Después iba a tener otro fragmento del asalto donde iba a volver a sufrir Farías. No le provocó la cuenta, pero sí volvió a patalear. Ahí está. Esa es la imagen. Perfecto, nuestro director. Eladito Rodríguez. Con las mejores imágenes de la primera vuelta. 10-8 para Farías. Martín, adelante. Dígale, Fernando, que se enoja. Fernando Rodríguez. Segundo asalto. Farías de blanco y verde. De Negro Villalba, el niño. Habló Delfino Altamirano bastante con el rincón. Creo haberle pedido que no se desboque. Que piense. Que esto recién arranca. Son cuatro saltos. Entramos en el segundo. Derecha de Farías arriba. La sintió Villalba. La sintió Villalba. Cruzó la derecha clarísima. Manzana. En un rato el fondo de pesados. Pero hasta aquí, esta es la pelea de la noche. Otra vez Manzana arriba. La sintió el niño Villalba. Que no está bien. Muñeco a la lona. Rodilla en tierra. Muñeco a la lona. Cinco. Seis. Le paga con la misma medicina Manzana Farías. El niño Villalba. Hay acción, hay acción. Una eternidad para el final del segundo capítulo. Las meten duro los dos. Con sangre en el rostro viene Farías. Pokémon le pide gancho. Sin embargo, su hermano cruza a la derecha. Cro de izquierda le piden también. La derecha cruzada es el golpe ganador de Farías. Que empezó a trabajar más ordenado. Sin tanto abalanzarse. Y empezar a construir. Y lo lleva un estático Villalba. Que la juegan los cruces. Le toma y dame en la pelea. Otra vez Muñeco a la lona. Quedó enredado en la rodilla izquierda de Farías. No está bien Villalba. Segunda cuenta contra él. 50 segundos para el final. Paren las antenas, amigos de Texas Sportbox. La primera. Muy entretenida pelea de Super Welter. Está a punto Caramelo para Manzana. Está a punto Caramelo para Manzana. Se para de vuelta. El árbitro Basile. 27-25 para el final. Una más y se acaba. Una más y se acaba. Una más y se acaba. Se acabó. Técnico, 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 técnico. Dos. La paró Basile. Voló la toalla. Técnico. Dos. Muñeco a la lona. Manzana, manzana, manzana. En la noche de los polvorines. Lo festeja en familia. Se lamenta Villalba. Padre y hermanos al ring. Ganó Farías. Este Villalba que lo lamenta. Farías lo festeja. Técnico dos. Peleón. En la noche de los polvorines. Y claro que lo va a festejar. Y seguramente por largo tiempo. Se lo veía venir. Lo veíamos. A Villalba ahí. Expectante. A merced de que liquidara el pleito. No se movía. No trasladaba sus piernas. Y llegó la definición. Sufrió en la segunda vuelta. Y estuvo bien. Porque encontró solidez. Encontró orden en su boxeo. Empezó a serenarse. Y a construir de menos a más. Bueno el asalto. Y buena. Merecida la victoria. Para Fernando Farías. Que suma su victoria. Número dos. Knockout técnico. En la segunda vuelta. Y le provoca. La primera derrota. A Aldo Villalba. El boxeador de Formosa. Que había hecho una muy buena primera vuelta. Después. El poder de los puños. Del hombre de Junín. Pudo más. Y es el que lo vemos en pantalla. Sonriente. Todo el equipo del Pokémon. Contento seguramente. Esta es la maniobra. Dos izquierdas. La derecha atrás. De Farías. Poca respuesta. Nada. Para Villalba. Se defiende menos de lo que ataca. Por eso sufrió las tres caídas. En la tercera se apiedó. Jorge Basile. Los momentos. Y ahí volaba la toalla. Pero la decisión estuvo antes. De Basile. Seguramente. Ramón Cairo. Estará en algún borde del ring. Tomando. La fotografía. Del knockout de la noche. Muy linda segunda pelea para la noche. Santi Báñez. Usted tiene el fallo. Fallo. De la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el segundo round. El juninense Fernando Ezequiel Faría. Ganó Manzana no más. Victoria 2. En su segunda pelea como profesional. Es duro Villalba. Aguantó pie firme después de la caída. En el primer asalto. Y lo demolió en el segundo. Jóvenes valores. Del boxeo nacional. Que vemos en la pantalla de Teis Sports. Bueno, hacemos una pausa. Después les cuento lo que pasó anoche. Porque volvió al ring Sergio González. Y quizás vuelva otro. Atención, eh.